En primer lugar, ha aprobado la modificación del decreto por el que se regula la calificación de los establecimientos hosteleros en nuestra comunidad. Somos la primera comunidad autónoma de España que lleva a cabo esta modificación. La van a tener que hacer todas las comunidades autónomas en lo que es una transposición de las correspondientes directivas europeas para armonizar estas normativas y legislaciones hoteleras. Como digo, incentivado por la Unión Europea, por el propio Consejo Español de Turismo, por la Secretaría General de Turismo y todo ello de acuerdo y en colaboración con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Tiene que ver por un lado, principalmente, lo más destacado, es la modificación para los requisitos que tienen que cumplir los hoteles para obtener un determinado número de estrellas. Como saben, el máximo es cinco, con una categoría ahí posible de superior. Entonces, tiene que ver, principalmente, con esto, por un lado. Y, por otro lado, con una nueva modalidad de reconocimiento turístico, que es el de ruta o itinerario susceptible de ser declarado de interés turístico regional. Teníamos una serie de figuras susceptibles de ser declaradas de interés turístico regional, pero no una ruta o un itinerario que se incluye, se amplía en esta regulación de la normativa hostelera. ¿Se trata de qué? Pues de, como digo, armonizar la normativa y la legislación de ofrecer garantías al consumidor, a los consumidores, pero a la vez esto supone darle una mayor calidad al servicio y, por tanto, seguir promocionando un sector, que ahora vamos a poder comprobarlo brevemente por los datos, para La Rioja es uno de los sectores que más está creciendo, un sector importantísimo en sí mismo y por lo que tiene que ver con otros sectores. Estamos hablando de cerca del 10% del empleo en nuestra comunidad, de cerca del 9% del total del Producto Interior Bruto, que ha crecido en estos últimos años por encima de la media. Todos estos datos, según el estudio Impactur de Exceltur, y un sector en el que estamos trabajando para seguir introduciendo nuevos elementos. Yo creo que está perfectamente consolidado y ha sido un éxito todo lo que tiene que ver con el no turismo relacionado con la gastronomía, que son dos recursos fundamentales desde el punto de vista turístico y también de promoción de La Rioja y, a partir de ahí, de la marca La Rioja y, a partir de ahí, de los productos, del vino, de la industria agroalimentaria, del calzado, etcétera. Y en lo que va de año, en lo que llevamos de año, los establecimientos hoteleros y extrahoteleros riojanos han registrado un aumento del 4,6% en número de viajeros y del casi 11% en pernoctaciones respecto al mismo periodo del año 2012. Y en lo que son los establecimientos de apartamentos turísticos y alojamientos rurales en el año 2012, por ejemplo, o sea, este año estamos aumentando. En el 2012 hubo un aumento de viajeros del 25% en apartamentos y en alojamientos rurales un 11%. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Sin duda, el nombramiento de Logroño La Rioja como capitalidad gastronómica de España en el año 2012 ha sido un revulsivo extraordinario, volviendo a estar como referencia en algo en lo que ya nos hemos convertido, que es un elemento de distinción de La Rioja con la enogastronomía y desde luego el enoturismo es el buque insignia del turismo riojano. El vino atrae cada año a La Rioja a miles de turistas y tenemos que seguir trabajando en esta dirección para que esto sea un elemento que permita introducir otras cuestiones, otras zonas, otros productos turísticos. La memoria de actuaciones del Consorcio de Extinción de Incendios de La Rioja, del Servicio de Incendios, Salvamento y Protección Civil. Como saben, cuenta con cuatro parques de bomberos en Aro, en Nájera, en Calahorra y en Arnedo, con un presupuesto que estos cuatro parques estarán en torno a los 4.500.000 euros, a lo que hay que añadir el convenio que el Gobierno de La Rioja tiene con el Ayuntamiento de Logroño, por el que el Gobierno aporta cerca de medio millón de euros y el Ayuntamiento, que tiene parque propio, al ser una ciudad de más de 100.000 habitantes, atiende a todos los municipios del entorno de Logroño. Esta es una muestra de evitar duplicidades y de aprovechar los recursos. Es decir, que en total destinamos unos 5 millones de euros a un servicio absolutamente básico que garantiza la seguridad de los ciudadanos, de las personas, de los bienes y de las empresas y en el que trabajamos día a día para mejorar la calidad, la eficacia y la agilidad que, en este caso, es especialmente importante porque la clave para que no vaya más en un incendio son esos primeros minutos. Y, de hecho, el tiempo de respuesta a medio a las peticiones, a las 1.053 peticiones que ha habido a los parques de bomberos del consorcio, a los cuatro parques, el tiempo de respuesta no ha llegado a los 11 minutos. En el 2011 estábamos en 11 minutos 51 segundos, lo hemos bajado hasta casi 11, pero más allá de esa media, que es importante, el 50% de las actuaciones se atendieron en menos de 10 minutos y el 75% en menos de 15 minutos.